La ballena azul, ¿así la llaman o...? Así la llaman y no estamos hablando del desafío que está corriendo entre los jóvenes en otros países. ¿Pero por qué la llaman la ballena azul? Supongo yo, van a ver las imágenes, saquen las conclusiones del por qué. A ver. La ballena azul le llaman y supuestamente lidera un grupo de delincuentes. ¿Y quién es la ballena azul de este grupo que está bajando? Esta joven. ¿Es una mujer? Es una mujer. Ahí está. Y así asalta. Fíjense. Con este grupo recorre las calles, atemoriza las calles de Fernando de la Mora y Villa Elisa. ¡Qué terrible es! Sí, fíjate. Ya se ha dictado donde capturan su contra. Ella es Melisa Escapol... Te digo bien. Escapolatempo. Ahí está. Melisa Escapolatempo, más conocida como Ballena Azul. Las imágenes del circuito cerrado que estamos observando revelan la manera en que opera la joven. Ella tiene 20 años. Y ahí está. Ahí está la fotografía que quería que observen precisamente. Hermosa es la joven. Sí. Según la policía lidera una banda que permanentemente se moviliza, ella junto a su grupo, se movilizan a bordo de motocicleta, llegan a un sitio y ejecutan el robo o el asalto y supuestamente esta mujer, Escapolatempo, es la que lidera esta banda élida. Es muy linda. Mantiene eso sola, es hermosa. Y como te mencionaba, según informaciones policiales, le tienen miedo ya a los pobladores de Fernando de la Mora y Villa Elisa, por donde mayormente realiza sus recorridos a partir de las 7, las 8 de la noche, entre las 19 y 20. Pero mira su comportamiento, es como si fuese de entrada. Mira, es violenta. Sí. Fíjate. Le da un esperón acá en Ñepete, ahí a uno que estaba sentado. Y mira cómo los demás empiezan a retroceder también. Viene el otro porque así actúa. Llegan, mira, fíjate que llegan otros más sobre otras motocicletas también. Sí. Y entendemos que allí proceden a asaltar, a robar. Allí quedó un joven. El resto, bueno, aparentemente logró correr, lograron huir, digo, bien del sitio. Pero quedó un joven. Mira cómo le lleva aquella... A quienes prácticamente le robaron todo. Fíjate. Luego ella sube nuevamente sobre la motocicleta. Y ella maneja. Y ella es la que dirige al grupo. Esta mujer es hermana. Sí. Te comento de quién. ¿De quién? De Juan José de Jesús Escapolatempo. ¿Quién es él? ¿Me vas a decir? Sí. Este joven tiene 24 años. Es más conocido como Capola. Integrante de la Barra Brava de Cerro Porteño. Fue acusado por un homicidio doloso donde resultó víctima un hincha de la Olimpia en el 2012. El hincha fue identificado, el fallecido ya, Juan Ignacio Ñumbay Méndez, 18 años. Quien era integrante de la Barra Organizada de la Olimpia. 12 de junio del 2012 fue este episodio en el que supuestamente Capola, hermano de la hoy buscada, porque ella cuenta con orden de captura, Melisa, se vio involucrado precisamente en este hecho de asesinato, homicidio doloso. Si alguien tiene datos con relación a ella, pueden llamar al 911. 11 a 18 años.